Acertar al escoger una tarifa de móvil es complicado por la gran oferta de empresas que hay en el mercado. Facua Consumidores en Acción recuerda que al elegir una tarifa de móvil con llamadas ilimitadas, no sólo hay que tener en cuenta el número de gigas que incluya y el precio fijo mensual, sino su servicio de atención al cliente y, sobre todo, la calidad de la red del operador. Hay muchísimos operadores móviles, pero pocos tienen red propia. Se trata, en la mayoría de los casos, de operadores móviles virtuales que funcionan con las redes de Movistar, Orange, Bodazón, Masmóvil Yoigo, que son los que tienen su red. Por tanto, miremos, antes de firmar un contrato, qué cobertura nos van a dar, porque puede que no sea una buena cobertura en la zona donde vivimos o donde habitualmente estudiamos o trabajamos. Facua ha realizado a principios de septiembre un estudio comparativo entre las 90 tarifas que ofertan las 25 compañías principales de móviles. Puedes consultarlo en facua.org. Gracias. 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 Gracias.